¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos allá con mi resumen de Royal Rumble 2023. Vamos a repasar al detalle todo lo ocurrido en el evento de ayer y me gustaría que reventaseis este vídeo con likes y nuevas suscripciones, ya que la edición 2022 de Royal Rumble ha sido el resumen más visto en la historia de mi canal y oye, estaría increíble superarse con esta nueva edición. Y sin más panitas, vamos allá con el resumen. Yo soy Robert, let's go. La noche arrancaba con uno de los platos fuertes, es decir, el Royal Rumble masculino. WWE cometió un gran error y es revelar hasta 27 participantes durante el kick-off show y horas previas al evento. El combate iniciaba con Gunter y Seamus y la verdad que no había mejor elección posible. Además, serían también dos de los protagonistas de esta batalla real. En tercer lugar entraba el Miz, quien fue eliminado por Seamus al poco tiempo. Tras él, Kofi Kingston, que al igual que el año pasado, no tuvo demasiada suerte con su salvada épica. Le seguía un Johnny Gargano, que supuestamente estaba lesionado del hombro. Y también Xavier Woods en sexto lugar. Carrion Kroos en el séptimo y duró poquísimo, bueno, mucho menos de lo esperado. El ring se había llenado rápidamente de las superestrías más potentes del Rumble. Y es que Drew McIntyre hacía su entrada en noveno lugar. Y poco después también lo hacían Brock Lesnar, Bobby Lashley y Seth Rollins. Hubo algunas eliminaciones un tanto extrañas. El Rumble se sentía acelerado, como con prisa. Y prisa realmente ninguna, ya que era el opener. Bobby Lashley, por ejemplo, echaría a Brock Lesnar en muy poquito tiempo. Algo que no sentó nada bien a la bestia. Una bestia que la liaría en ringside. De hecho, ocurrieron más cosas fuera del ring que dentro de él. En el puesto 17 aparecía Rey Mysterio. Bueno, en teoría, ya que jamás apareció. Dominic Mysterio lo había atacado, robándole su máscara y rompiéndola delante de todos los fanáticos. Un Dominic que, por cierto, duró bastante en el Royal Rumble. Las redes sociales estaban ardiendo con la presencia de Dominic. Vaya, que el tío estuvo hasta casi el tramo final. En la posición 21 teníamos a una de las sorpresas, por no decir casi que la única. Se trataba de Booker T, quien tras aplicar un par de sus movimientos clásicos, fue eliminado por Gunter. El Jasmine Day al completo estaba en el ring con la llegada de Jamie and Priest. Y Edge hacía su décimo octavo regreso en un año para acabar con todo el día del juicio. Un Edge que, la verdad, tampoco duró demasiado en el Royal Rumble. Porque, como aquel que dice, cayó tras el Jasmine Day. Una vez en la rampa apareció Rhea Ripley para atacar a Edge. Y tras ella, Beth Phoenix, quien partió en dos a la mami con esa Spear. Estábamos ya en los últimos entrantes. Estos eran Austin Theory, o más, Braun Strowman, Rico Seth. Y nos quedaban tan solo dos, el 29 y el 30. Logan Paul ocupaba la penúltima posición. Y ojo porque eliminaría a tan solo uno. Pero fue Seth Rollins, algo que en lo personal no me sentó muy bien. También nos dejaría un tremendo spot junto a Rico Seth. Fijaos en la imagen, es tremendo. Como es obvio, chicos, el número 30 era Cody Rose. Que nacía a su regreso, eso sí, ya anunciado previamente y por desgracia. Y, por supuesto, apuntaba como favorito a ganar el combate. Este sacaría a Logan Paul, quien fue el tercero. Y se quedaba bailando con la más fea. Estoy hablando con Gunther. Un Gunther que, recordad, había entrado en primera posición. Eliminó un total de 5 superestrellas. Y, además, rompió el récord de Rey Mysterio como la superestrella que más tiempo ha estado luchando en un Royal Rumble Match. Finalmente, chicos, Cody Rose eliminaba a Gunther para llevarse la victoria. Por lo tanto, lo tendremos en el Main Event de WrestleMania 39. Ahora se venía a esa lucha pitch black entre Bray Wyatt y Elea Knight. Este combate sería un claro tributo a Naomi. A mí no me engañan. Esas luces de neón los delataban. Dejando la broma a un lado, chicos, el combate tuvo su gracia. Pero a la vez se sentía bastante extraño con tanta luz de neón. Los luchadores brillaban como si se hubiesen tragado un fluorescente. Era tremendo. Bray Wyatt se colocaría una máscara a mitad de la lucha de la cual no conocemos la procedencia. Al igual que con la mayoría de cosas que están ocurriendo en esta historia. Este combate debía, y recálculo de debía, decirnos de una manera un tanto más clara qué carajos está ocurriendo en esta historia con Bray, el tío Howdy y toda la familia. Pero, por desgracia, panas, no lo hizo. Bray Wyatt se llevaba una rápida victoria tras la Sister Abigail, pero esto no había terminado ni mucho menos. La lucha se trasladaba hacia una zona apartada con varias plataformas. Y ahí aparecía el Ángel Howdy, quien saltó desde las alturas sobre Elea Knight. Aunque, honestamente, nunca llegó a conectar su salto con Elea Knight. La verdad que lo bocheó bastante. Por lo tanto, chicos, con un Bray Wyatt en pie y las marionetas de la Firefly Fan House apareciendo encima suya, cerrábamos este combate y parece ser que también su feudo con Elea Knight. Vayamos ahora con el combate más corto y relevante de todo el evento. Bianca Belair ponía su título en juego ante Alexa Bliss. Un combate que, al igual que el de Bray Wyatt, debía servir para explicarnos hacia dónde va, en este caso, Alexa Bliss. A entender un poquito más esta historia oscura. Pero no, amigos, tampoco lo hizo. Hasta este momento, Royal Rumble estaba siendo de un nivel muy, muy bajo. El combate fue dominado en su mayoría por Alexa Bliss. Porque Bianca Belair solamente necesitó un par de movimientos y el beso de la muerte para llevarse la victoria. Al terminar el combate, el Ángel Howdy y los símbolos de Bray Wyatt aparecían en pantalla. Pero bueno, no es nada nuevo. Estoy seguro de que prontito Alexa se comerá sus palabras y su orgullo y regresará junto a Bray Wyatt y el Ángel Howdy. El show empezaba, por fin, a ser un poquito más interesante. Y es que se venía el Royal Rumble femenino. Este arrancaba con Rhea Ripley y Liv Morgan. Una Rhea que entraba dolorida por el ataque previo de Beth Phoenix. Y por otra parte, Liv Morgan tenía su reto personal de ganar el Royal Rumble desde la primera posición. Tras ella salía la grandísima, inigualable, Jaina Brooke. Dijo absolutamente nadie. Se sumaban también gente como Emma, Shayna Baszler o Bayley. Y aquí la cosa se puso interesante. Ya que Bayley y el resto de Damage Control fueron uno de los pilares de este Royal Rumble. Especialmente de la primera mitad. Tuvimos algunas apariciones de NXT. Algo que no ocurrió en el masculino. Gente como, por ejemplo, la campeona femenina. Roxanne Pérez. Damage Control ya estaba al completo en el ring. Y sumarían varias eliminaciones de manera consecutiva. Estaban siendo las dueñas y señoras del Royal Rumble. En la posición 11 entraba Natalya. Quien supuestamente no iba a aparecer por una lesión. Pero por mala suerte sí que lo hizo. Zoe Stark era otra de las superestrellas de NXT. Y la verdad, me gustó bastante su desarrollo en el Royal Rumble. Becky Lynch entraba en el Ecuador. En el puesto número 15. Y obviamente tenía un claro objetivo. Se llamaba Damage Control. Pero las rudas se encargaron de dejarla fuera del combate momentáneamente. Eso sí, cuando regresó, Bayley acabaría eliminándola del Royal Rumble. Se venía una de las mayores sorpresas. Y uno de los puntos más positivos de todo el evento. Estoy hablando del regreso de Asuka con un nuevo personaje. Y al menos hablo por mí, me motiva un montón. Estoy super hypeado por la nueva Asuka. Otro regreso sería el de Piper Neven, antigua Dudro. Quien tras una época complicada con el tema del COVID, ya está recuperada. Quien también estaría de vuelta a la compañía es Chelsea Green. Para conseguir un récord. La eliminación más rápida en la historia del Royal Rumble femenino. Les seguían algunas entradas menos destacadas. Como Celina Vega, Raquel Rodríguez, Michin o Lacey Evans. Estamos en el puesto 25. Y aparecía Michelle McCool. Quien lo hacía directamente desde el público. La verdad que moló bastante su participación en el Royal Rumble. Luego desde NXT también llegaba Indy Harwell. La tercera y última luchadora de la marca de desarrollo. Quedaban 4 entradas. El 27 era Sonya Deville. El 28, Shotzi. Nikki Cross en el 29. Y el 30 nadie lo vio venir. Se trataba del peligro humanizado. De la lesionadora profesional. La titán. Naya Jax. Si amigos, Naya Jax está de vuelta. Y hasta 11 luchadoras se juntaron para eliminarla. Teníamos una final a 3 bandas. Y Asuka sería la primera en caer. Y más tarde, chicos, lo haría Liv Morgan. Por lo tanto, Real Ripley, la mami, era la ganadora del Royal Rumble 2023. Y la tendremos en WrestleMania 39. Ahora queda ver si contra Bianca Belair o contra Charlotte Flair. Porque esta segunda opción también me cuadra. Habíamos llegado ya al Main Event. A esa lucha entre Roman Reigns y Kevin Owens por el campeonato unificado de WWE. Lucha que le quitaría el puesto a uno de los Royal Rumble. Y eso incitaba a pensar en cosas chingoras. Y de esas sorpresas que no tuvimos en las batallas reales. El combate iniciaría súper lento. Al igual que la mayoría de Roman Reigns. El público estaba muy metido. Coreando el nombre de Sami Zayn en todo momento. Al uso honorario le salía alguna sonrisilla tonta. Pero obviamente tenía que disimular. Eso significaba quitarle protagonismo al jefe tribal. Y no podía ser. Una vez el combate cogió ritmo. La verdad que se puso buenísimo. Me flipó la spear de Roman Reigns contra la barricada. Sinceramente prefiero que me atropelle un camión. A que me envistan de esa manera. Que brutal. Tuvimos el clásico spot donde el rival de Roman llega a la cuenta de tres. Pero no hay árbitro de por medio. Roman aprovechaba eso para conectar un golpe bajo a Kevin Owens. Y a partir de ahí que Joe no fue el mismo ni mucho menos. Roman Reigns le pedía una silla a Sami Zayn. Este al principio dudaba. Pero acabó dándosela. Aunque Roman Reigns no la utilizaría. De momento. Como decía. Ahí fue el final de Kevin Owens. Y es que solamente recibía golpes y golpes del jefe tribal. Uno que me impactó. Fue cuando lo estrelló contra la escalera metálica. Finalmente chicos. Conectaba una segunda spear de la nada. Y la cuenta de tres. Para llevarse la victoria. Lo mejor venía ahora amigos. Tras la victoria aparecía el resto de The Bloodline. Para celebrar y ponerle el collar a Sami Zayn. Pero Roman Reigns cree que faltaba algo. Ese algo era apalizar. A un Kevin Owens indefenso. Hasta el punto. Desposarlo en las cuerdas. Para que fuese más fácil. Os juro de corazón amigos. Que me resultó incómodo. Era una paliza que se estaba sintiendo muy real. Lo sufrió bastante. Llegó el momento de la verdad. Roman Reigns le daba la silla a Sami. Para que golpease a Kevin Owens. Y demostrar que es parte del linaje. Pero el uso honorario amigos. Se rebelaba contra el jefe tribal. Atacando la traición. Y es que sería Roman Reigns. Quien recibió el sillazo de Sami Zayn. Un Sami Zayn que sinceramente. Había acabado su propia tumba. Todo The Bloodline. Se echaba sobre un indefenso Sami. Que no contemplaba. De ninguna de las maneras. Golpear a su amigo de toda la vida. A su hermano Kevin Owens. La cara de Roman Reigns lo decía todo. Se sentía ridículo. Se sentía imbécil. Había sido traicionado por Sami Zayn. Alguien supuestamente. Muy inferior a él. Y por supuesto. Los Samoanos se lo hicieron pagar a Sami Zayn. Excepto uno. Jey Uso. Un Jey Uso. Quien prácticamente entre lágrimas. Abandonaba el ring. Mientras Roman Reigns. Jimmy. Y solo Shikoa. Destrozaban a Sami Zayn. Con un Sami Zayn siendo el héroe de la noche. Y un Kevin Owens pulverizado. Cerrábamos la edición 2023. De Royal Rumble. Royal Rumble 2023. Ha sido sin lugar a dudas. Un evento decepcionante. Vamos a hablar de lo bueno. Ese Roman Reigns contra Kevin Owens. No por el combate. Que también ha estado muy bien. Sino por la parte final. The Bloodline es la piedra angular de la empresa. Desde hace alrededor de dos años. Y realmente en el día de ayer. Demostraron el por qué. Son lo mejor a lo que podemos aspirar a día de hoy. En la programación de WWE. Esta historia con Sami Zayn. Está siendo de cine. Y no lo digo por el meme. Es que está siendo de cine. Que acting. Que interpretación. Que manera de contagiarte la historia. De meterte en ella. De creer que es real. Yo ayer la pelea de Kevin Owens. Os juro que la estaba sufriendo. Como si fuese a un amigo mío. Luego la cara de Roman Reigns. Cuando recibe el sillazo de Sami Zayn. Es de película de Hollywood. Algo también positivo. Fue el Royal Rumble femenino. Si que es cierto. Que no se rompieron mucho la cabeza. Con los ganadores. Además de una manera muy llana. Poco creativa. Número 1. Número 30. Y punto. Pero igualmente chicos. El Royal Rumble femenino. Estuvo bastante bien. O al menos mucho mejor que el masculino. Tuvimos regresos. Que te pueden gustar más. O te pueden gustar menos. Pero al menos el factor sorpresa. Estuvo presente. Tuvimos a Michelle McCool. Tuvimos a Superestrellas de NXT. Tuvimos a Damage Control. Que se vio bastante bien. Con Bayley eliminando a Becky Lynch. Una renovada Asuka. Que ya te digo. Tengo un hype tremendo. Yo creo que Asuka. Tiene que ser la rival. De la campeona. A la que Real Replay. No elija para WrestleMania. Y tener un Real Replay. Por un título. Y esta nueva Asuka. Que pinta brutal. Por el otro cinturón. Como partes positivas. Me quedo con esos dos combates. Con esos dos momentos. Porque el resto. La verdad. Muy flojo. El Royal Rumble masculino. Bueno. Si partimos. Con 27 entradas. Que sorpresa va a haber. No trajeron leyendas. Más allá de un Booker T. Que duró dos segundos. Y porque es comentarista de NXT. Y lo tienen a mano. No tuvimos regresos. Los Riddell. Los Randy Orton. Con una aparición de Stone Cold. Era en Texas. Joder. Luego eliminaciones. Un tanto extrañas. El Rumble. Se sintió apresurado. Como si fuese el Main Event. Y se les acabase el tiempo. Los más potentes. También es cierto. Que aparecieron muy pronto. Drew McIntyre. Seth Rollins. Bobby Lashley. Como combate. Estuvo bien. Pero para ser un Royal Rumble. No hubo factor sorpresa. Se sintió todo. Muy predecible. Y que queréis que os diga. Si no tenían ningún regreso. Más potente. Que el de Cody Rhodes. Por qué coño. No se lo callan. Hubiese sido tremendo verlo. De número 30. Regresando en el Royal Rumble. Por sorpresa. Pero no. Sorpresa. En este combate. Hubo cero. El de Bray Wyatt y Elea Knight. Como fan de Bray Wyatt. Y fan de esta historia. La verdad que me ha tocado un poquito las pelotas. Quiero decir. Estamos igual. Que antes del combate. Yo tenía la esperanza. Que tras esta lucha. Entenderíamos cosas. Pero no chicos. El Uncle Howdy. Un día golpea a Bray. Otro está con él. Otro ataca a Elea Knight. Para ayudar a Bray Wyatt. Vuelven a aparecer las marionetas. ¿Quiénes son las marionetas? ¿Tienen algún significado? ¿No lo tienen? Pero en resumen. Estamos igual que hace 24 horas. Con esta historia. Y eso no me gusta. Y lo mismo digo. De la de Alexa Bliss. Un combate. Debían caber. De menos de 10 minutos. Completamente irrelevante. Con una Alexa. Que sigue muy floja en el ring. Y que tampoco hemos avanzado nada. En su historia. No tenemos ni idea. Damos por hecho. Que con esa aparición final. Mediante pantalla. Se acabará uniendo a Bray Wyatt. O al Uncle Howdy. O a quien sea. En resumen chicos. Muy decepcionado. Con el primer Royal Rumble de Triple H. Y sinceramente. No me sale a probarlo. Le voy a poner un 4 y medio sobre 10. Lo de Sammy ha estado increíble. No quiero menospreciarlo. Ni mucho menos. El Royal Rumble femenino. Ha cumplido. Pero es que el resto. Ha tenido muchas carencias. Ya sabéis que soy muy conformista. Soy poco estricto. Poco crítico en ocasiones. Pero el día de ayer. Me molestó bastante. Porque tenían la oportunidad. De hacer grandes cosas. Y no hicieron prácticamente nada. Y vosotros panas. Que opinión tenéis. Que pensáis. Que nota le ponéis. A este evento. Dejadmelo todo escrito. En los comentarios. Por mi parte panas. Dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón. Que os haya gustado. Si os ha gustado. Os agradezco que os suscribáis a mi canal. Que activéis la campana. Para no perderos ninguno de mis vídeos diarios. Y también se agradece un montón. Un fuerte like al vídeo. Antes de irme. Le voy a mandar un saludete. A los últimos miembros del canal. En el día de hoy. Los saludos van para Elricalejo. Para San. Para Ediboy. Y para Cristian Gómez. Si vosotros también queréis un saludo. En el próximo vídeo. Visitad el enlace de la descripción. Y uniros a la membresía. Como miembros del canal. Estaréis apoyando. A que mi contenido sea posible. Además. Mensualmente. Entraréis en épicos sorteos. Como el que veis en pantalla. Y ahora si panas. Me voy. Pero no vemos mañana. O seguramente más tarde. Con nuevo contenido. Aquí en el canal. Si os habéis quedado con ganas. De ver otro vídeo. Aquí os dejo una recomendación. Que pienso que os va a encantar. Y también panas. Muy importante. El botón de la suscripción. Porque muy pronto. Vamos a llegar. A los 240.000. Y sin más chicos. Que tengáis un muy buen día. Un saludete. Y adiós.